Tengo llamándote un par de horas y no me contestaste al teléfono Entiendo que te sientes muy sola, pero parece solo ilógico Que no quieres hablarme ahora, ignora si bloqueas mi número Pero el siguiente día te asomas, la cosa si me pides sexo Rico, suave, a veces si me pides sexo Vamos a hacerlo Rico, suave, a veces si me pides sexo Rico, suave, a veces si me pides sexo Vamos a hacerlo Rico, suave, a veces si me pides sexo No sabes toda la noche que yo te llenzo Contigo quieres estar toda la noche haciendo sexo No sé qué piensas tú No sé si es lo mismo que yo Puede ser que pienses en algo mejor Yo te complazco, baby Fíjate, pero que quedemos aquí afincado Y cuando el común nunca nadie te había dado Quiero con dulzura, mucha rígura Como la escol y sexo, vamos a hacerlo Suave, si me pides sexo Suave, si me pides sexo Llevaba un par de horas ignorándome Estas de piso era cuando yo estaba chateándote Después de un par de horas fui te transformándote Tanto agotis y terminaste debidiéndote Estas como delándome, paseándome Musiquita suave y tú coqueteándome A boca de un incienso y par de velas Sin condenación, no enfocado a tu piel morena No sé qué piensas tú No sé si es lo mismo que yo Puede ser que pienses en algo mejor Yo te complazco, baby Tengo llamándote un par de horas Y no me contestas en la teléfono Entiendo que te sientes muy sola Que no pareces suelo y lógico Que no quieres hablarme y adora Y no eres si bloqueas mi número Pero el siguiente día que son más No sé si me pides sexo Vamos a hacerla Rico Suave No sé si me pides sexo Sex, sex, sexo Rico Suave No sé si me pides sexo Sex, sex, sexo Rico Suave No sé si me pides sexo Sex, sex, sexo Rico Suave No sé si me pides sexo Sex, sex, sexo Trabalho con music, baby JX Faker Jones Oídos fresh Let's play the kids On me Dímelo, buddy Un rato demasiado poderoso No sé si me pides sexo Faker Jones Es que me pide que se me pides Suave Lato businessman No sé si me pides Lato Dímelo, 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 dímelo Para no